Hola, soy Julia Farré, dietista-nutricionista, y hoy te voy a explicar lo que realmente es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no es sinónimo de lo que comemos en España, que muchas veces parece que hagamos esta asociación. Para entender realmente cuáles son los alimentos y los platos típicos de la dieta mediterránea, debes fijarte en todos los países que están junto al mar mediterráneo y ver qué hay en común entre todos ellos. Por ejemplo, te puedes fijar en el tipo de cultivos que hay en todos los países mediterráneos, verás que son sitios de cultivos de olivos, de cereales como el trigo, y obviamente que están muy cerca del mar. Por lo tanto, ¿qué alimentos se van a considerar la base de la dieta mediterránea? Pues todos los derivados del trigo, pero no los que consumimos hoy en día procesados del supermercado. El trigo lo hemos utilizado siempre en fermentaciones largas, haciendo panes de masa madre, por ejemplo. Luego, pues lo que son las olivas, no las aceitunas, pues un aceite de oliva virgen extra. Y luego también hay que fijarse que al estar cerca del mar se consumen más productos del mar. Eso significa consumir más pescado y más marisco que no productos a base de carne. Tradicionalmente la carne se ha consumido siempre en las dietas mediterráneas, pero no con la facilidad y la frecuencia y la cantidad que la consumimos hoy en día. Tradicionalmente era más difícil tener acceso a la carne y, bueno, pues se mataba un cerdo al año y de ahí comía toda una familia. Pues sí que a lo mejor se comía algo más de pollo, de conejo, pero no se comía carne todos los días. Y una de las bases de la dieta mediterránea es el consumo de legumbres, ya sea en forma de puchero, en forma de hummus o en forma de ensalada o de falafel o como sea. Pero las legumbres, aquí incluyo todo tipo de alubias, pintas blancas, lentejas, garbanzos, pues son una de las bases de la dieta mediterránea y por las cuales hay tantos beneficios para la salud y sobre todo para nuestro intestino. Otro de los alimentos típicos de la dieta mediterránea son los lácteos, pero la mayoría de lácteos no se han consumido en forma de leche, sino también a través de fermentaciones. Eso significa en forma de queso o en forma de yogur. Y sobre todo la base, los reyes de la dieta mediterránea, es el consumo de la huerta, de las hortalizas y de los árboles frutales. Es decir, consumir productos de temporada de muchos colores y que la base de la alimentación sean esto, las verduras, los vegetales, en forma de fruta o de verdura, de ensalada o de crema de verduras. Y por último, en forma de grasas, tenemos el aceite de oliva, que como ya he dicho antes, es la base de la alimentación mediterránea en cuanto a grasas, pero también los frutos secos, los frutos de cáscara, como son las avellanas, las nueces, las almendras y los piñones. Así que si tienes interés en seguir la tradicional dieta mediterránea, no te dejes estos grupos de alimentos que acabo de nombrar. Si te gusta este tipo de vídeos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda, lo mires por donde lo mires, vale la pena comer mejor.